Hola amigos, esta mañana os presento una obra de un autor suizo, un pintor suizo que es Joseph Staud. Es una obra abstracta de este pintor que expuso en el año 1975 en la Galería Macarrón de Magritte. La primera exposición importante que se le hizo de él en Suiza fue en el año 2016 en la Galería Wenger de Suiza. Es una obra abstracta que forma parte de la colección de este pintor y de las pocas abstractas que se han incorporado. Creemos que es un pintor de bastante calidad que tiene una relación muy grande con la escultura. Es casi más famoso por las esculturas en acero inoxidable que ha estado haciendo a lo largo de su carrera artística que por las pinturas que son más escasas. Esta pintura viene a taller porque la vamos a limpiar, vamos a darle un barniz antirreflejos y vamos a remarcarla que desde 1975 creemos que se merece una oportunidad. Y al fin y al cabo los pintores también somos coleccionistas. Yo personalmente me considero una persona con síndrome de Diógenes que intenta abarcar en su estudio toda obra de arte que pasa por delante de su casa. Hasta luego amigos.